Y muchos ya llegaron a San Juan del Río en Querétaro, allá está mi compañera Berta Alfaro, que nos tiene toda la información. Buenas tardes, Berta. ¿Qué tal Alejandra? Buenas tardes. Pues efectivamente, en pequeños grupos empezaron a llegar a San Juan del Río, al albergue instalado en el Secuco, donde personal del PIB estatal y municipal, así como Protección Civil e inclusive de la misma policía, Cruz Roja, todos se abocaron a atender a poco más de 100 migrantes que llegaron a ese albergue que estaba habilitado para atender a poco más de 600. Quiero decirte que estos migrantes hicieron un recorrido de más de 169 kilómetros desde la Ciudad de México y llegaron al albergue. De inmediato los atendieron, les dieron una cobija, les dieron un lugar para asearse y un lunch. Y después de tomar un descanso de alrededor de 40 minutos, pues decidieron reanudar su recorrido y ahora están en la de Querétaro, en el centro, y al parecer van a dormir en el estadio aquí en Querétaro, Alejandra. Berta, ¿se sabe cuántos días van a permanecer estas personas en este albergue? ¿Se sabe cuándo van a partir rumbo a los Estados Unidos y de qué manera lo van a hacer? Pues mira, hasta donde nosotros no estamos, están en la idea de que les da el gobierno a dar autobuses, pero eso será el día de mañana. Quiero decirte también que el gobierno del Estado instaló otro albergue en el macro... en un alibramiento, el macro alibramiento a Celaya, y ahí se espera que atiendan al grueso de los migrantes que saldrán el día de mañana de la Ciudad de México. Entonces, pues, algunos se irán en Aventón, como lo han estado haciendo, otros se estarán a ver si habilitan los autobuses para que los lleven hasta los límites con el Estado de Guanajuato. Muy bien, Berta, pues seguiremos muy pendientes de estos primeros migrantes que llegan a San Juan del Río en el Estado de Querétaro. Gracias. Buenas tardes. Claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.